Es normal que te duele la hora, pero no te preocupes que ya verás, como todo se te pasa enseguida hambre. Iker ha venido acompañado de su abuelo porque se ha torcido el tobillo jugando al fútbol. Disculpe, no se puede fumar en las inmediaciones del hospital. Perdón, eh. Soy médico, ¿les puedo ayudar? Pues sí. Sí, porque precisamente es que mi nieto juega al fútbol y entonces le han hecho una entrada un poco brusca y se queja mucho del pie, que le duele mucho, entonces a ver si por favor se lo podría admirar. ¿Y de qué juegas? De delantero. Qué bien. Es que es un artista del balón mi nieto. ¿Sí? Sí, ahora de momento se lo juega en el instituto, pero dentro de poco... Mi abuelo nos lleva a los del equipo a jugar aquí y allá y nos paga el equipamiento y si a eso le suma mi material de estudio y las facturas de todo hijo de vecino, pues se gasta un dineral, que no sé de dónde lo saca. La técnica del disparo es un fino arte. ¿Te gusta el fútbol? Gustarme es poco. El fútbol me dio muchas alegrías en una época muy dura de mi vida. ¿Se encuentra bien? ¿Qué te pasa, abuelo? ¿Abuelo? 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 Yo creo que es un accidente cerebrovascular. Vale, ya me ocupo. Alex, me acabo, abuelo. Hoy es el primer día de trabajo de Pilar, la nueva enfermera del hospital. Perdona, ¿eres Pilar Hernández? Sí. ¿La nueva enfermera? Sí, soy yo. Pues encantada, soy Clara. Encantada. Igualmente. Mira, ven para acá. Pues oye, bienvenida. Y muchas gracias. Pero estás nerviosa. Sí, un poco, pero bueno, con muchas ganas de empezar. Nada, mujer, tú no te preocupes, no tienes por qué. Además, mira, todo el equipo y yo estamos aquí para ayudarte. Muchas gracias. Aunque bueno, por lo que me han dicho, no vas a necesitar mucha ayuda, ¿eh? Has sido la primera de tu promoción. Sí, así es, pero bueno, no lo comenté mucho que no quiero alardear de ello. No te preocupes. Desde pequeña he tenido claro que quería ser enfermera. Yo cuando me propongo algo lo consigo. Y aquí estoy, en uno de los mejores hospitales del país. Voy a mandarle una foto a mis padres para que me vean vestida de enfermera. Bueno, pues vamos a empezar. Muy bien. Oye, por cierto, ¿tú serías capaz ya de ponerte a ayudar en una intubación endotraqueal a un paciente que tiene alteración de la vía aérea por un angioedema? Que no, mujer, tranquila, que te estoy gastando una broma. No te preocupes que no tenemos ningún paciente en ese estado. De todas maneras, si lo tuviésemos, pues aquí estoy yo las primeras veces para lo que haga falta, ¿vale? Muchas gracias, es usted muy amable. Nada, vamos a recepción. Venga. Muy bien. Unas horas después, el doctor Herranz le comunica a Iker cómo se encuentra a su abuelo, el paciente con un posible accidente cerebrovascular. ¿Cómo está mi abuelo? Hola, Iker. Tu abuelo es inconsciente, pero estable. Lo que ha sufrido es un accidente isquémico transitorio. ¿Qué es eso? Pues esto ocurre cuando se interrumpe brevemente el flujo de sangre al cerebro. Las señales de un accidente cerebrovascular son bastante evidentes. Que se duerma un brazo o una pierna, que se te duerma la mitad de la cara, que pierdas la capacidad de hablar o de entender, de comprensión, de equilibrio, la visión o que se tenga un dolor de cabeza muy intenso. Si alguno de estos síntomas aparece súbitamente, lo mejor es acudir al médico de cabecera. ¿Y por qué la pasas a mi abuelo? Pues tu abuelo es hipertenso. Y la hipertensión es un factor de riesgo para el ictus. ¿Sabes si se toma la medicación? Como un clavo. ¿Incluso visita el ambulatorio de vez en cuando para controlarse la tensión? Hombre, si se toma la medicación y está controlado, es un poco raro que haya pasado esto, pero bueno. ¿Pero se va a poner bien? Bueno, pues hay que esperar. Hay que ver las consecuencias. De todas formas, la mayor parte de los episodios desaparecen al cabo de una hora. Lo que voy a pedir son nuevas pruebas. Un ecocardiograma y una radiografía de tórax. Muchas gracias, doctor. De nada. Tú lo que tienes que hacer es descansar y ponerte bien del pie. Nada. Ese es solo un hervince. Bueno, descansa. Alejandro Merino, pase a consulta 101. ¿Pero cuánto voy a tener que esperar? Es que no hay derecho. ¿Puede llamar a un superior, por favor? He llamado a quien tenía que llamar. A ver, por favor, tranquilícese. ¿En qué podemos ayudarle? A ver, soy abogada. Y en este momento tendría que estar mandando un informe de un caso muy importante. Del que no puedo decirle nada, pero que seguramente conocerá por la prensa. ¿Y entonces qué hace aquí en el hospital? Estoy aquí, obviamente, porque no me encuentro bien. Y llevo más de 30 minutos esperando aquí y nadie me ha hecho ni caso. Pues mire, hoy es su día de suerte. ¿Sabe quién va a atenderla? La enfermera número uno de su promoción, Pilar. Pilar, toda tuya. No se preocupe, Clara, yo le atiendo. Muy bien. Hasta ahora. Hasta ahora. Hola, señora. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Es usted médico? No soy enfermera, pero le puedo ayudar de igual manera. Lo que necesito es hablar con un médico, ya. Sí. La profesión de enfermera tiene diferentes aspectos. Uno de los más importantes es la comunicación con los pacientes y sus familiares. Todos los días tenemos que tratar con personas que se sienten especialmente nerviosas o que están pasando una situación de estrés bastante grave y, además, no se sienten bien. Y, claro, todo ello hace que el trato con ellas sea, en ocasiones, un poquito más complicado. Por eso es muy importante aprender. Cuanto antes empiece Pilar a enfrentarse a estas situaciones, antes llegará a ser una buena enfermera. Perdone, ¿es usted médico? Sí. Es que llevo aquí mucho tiempo esperando, por favor. Si me pueden atender, es urgente. Ya, pero las urgencias están reguladas según la gravedad. Es que la señora no me ha traído la tarjeta sanitaria, entonces yo no he podido cogerle los datos. Pero ya le he dicho que he tenido que salir del despacho muy rápido y me he dejado allí la cartera. Pero me llamo Malena Álvarez de Sotomayor. Ya le traeré después la documentación. Disculpe, ¿ha dicho Álvarez de Sotomayor? ¿Como el famoso abogado? Sí, es mi padre y mi socio. Muy bien, ya me encargo yo de atenderla. Venga conmigo, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, Pilar. Sí. Un placer conocerte. Encantada, un placer. Doctora Mantagaret, para lo que necesites. Un placer, muchas gracias. Venga, hasta luego. Lo siento, ¿vale? Sé que el otro día te grité, pero es que estaba nervioso. Yo también lo siento. Lo siento, perdóname. Si yo pensaba que estabas enfadada, porque como te llamaba 50.000 veces, no me has cogido el teléfono. Aunque he pensado otros adjetivos menos agradables para ti, últimamente. Lo siento, ¿vale? De verdad, estaba nervioso. Perdóname. Pero a cambio, mira, tengo un plan. Dos entradas para el fútbol. Me las ha regalado un paciente. Y si no te apasiona el fútbol, como te gustan las cervecitas, pues luego nos vamos de cañas. ¿Cuándo es? El jueves que viene. No puedo. He quedado. ¿Con el bomberito? Con Javi. Se llama Javi. Sí, he quedado con Javi. ¿Vete con Pepa? Es que Pepa no puede. Tiene no sé qué del trabajo y además no le gusta el fútbol. Pues tienes tres opciones. Buscar a otra persona, ir solito o no ir. Nada, pues a ver cuáles cojo. Pues a ver, mira qué bien. Tengo una moneda. Juégatela, que decía el destino. Lo siento, tengo un electro. Me tengo que ir. La monedita es de vuelta. Venga. Muy bien, pues cuénteme. ¿Qué le ocurre? No lo sé. Desde hace unos días tengo problemas para concentrarme, se me olvidan las cosas. Y hoy, para colmo, tengo un dolor de cabeza muy fuerte que no se me pasa. Es la primera vez que le duele la cabeza, ¿sí? Sí. Tan fuerte nunca me había dolido. ¿Se siente más cansada de lo habitual últimamente? No. ¿Está comiendo bien? Bueno, la verdad es que últimamente con todo el follón del juicio no he tenido tiempo. Pues, siéntese en la camilla, por favor. Vamos a explorar. Me ha encantado el doctor Mendieta. Cómo se notan los hombres con clase y con formación. Ya estaba empezando a pensar que me había equivocado viniendo a este hospital. Pero no. Sin mover la cabeza. Ah, sí. Muy bien. Perfecto. Pues ya se puede sentar. En la exploración no se observan signos ni síntomas de focalidad neurológica, con lo cual supongo que lo que le ocurre es debido al estrés al que está sometida. Le voy a recetar un analgésico para el dolor de cabeza y le vamos a hacer una analítica de sangre, para comprobar que todo esté bien y nada. En un par de días supongo que tendremos los resultados y le avisaremos. Gracias. ¿Y estará usted cuando venga a recoger los resultados? No lo sé. Depende del día y de la hora, pero lo más probable es que sí. Trabajo aquí. ¿Ha comido algo hoy? No. No he desayunado o nada. Pues entonces podemos aprovechar para hacer la analítica ahora. Ah, muy bien. Doctor Dakarín, acuda a enviados intensivos. ¿Cómo estás, hombre? Estoy muy bien, ¿eh? No te preocupes. Unas horas después, Rodrigo ha recuperado la conciencia. Está estable y sin secuelas aparentes. Rodrigo, tengo los resultados. El ecocardiograma y la placa de tórax son normales. Es que si tengo una salud de hierro, doctor. No sé, esto habrá sido una bache sin importancia, una cosa que puede pasar a todo el mundo. Así que, pues nada, yo se lo agradezco mucho. Todos tus cuidados. Tú solo has agradecido también, Iker. Claro, si le he regalado las entradas del fútbol. Ah, qué bien. Ya sabes que es de bien nacido ser agradecido, ¿eh? Rodrigo, ahora que te encuentras mejor, me gustaría hacerte unas preguntas para terminar el informe. ¿Fumas? No, lo dejé hace tiempo ya. ¿Y tomas alcohol o medicación que no sea para la hipertensión? Nada, nada. Solamente la pastillita de la tensión y alguna cerveza cuando acabamos los partidos con los chavales y los padres y eso, pero nada más. ¿Bebes mucho café? No, dos o tres tazas. Dos o tres tazas. Bueno, lo que es obvio es que tienes sobrepeso, así que la dieta y el ejercicio son básicos. Eso es verdad, yo tengo que comer un poco menos y moverme un poco más, eso es verdad. ¿En qué trabajas? Soy oficinista, trabajo en una oficina y pues eso, pues, con las fotopopias y el ordenador y esas cosas. ¿Hay algo más que me queráis decir? No, no hay nada más, está todo, ya hemos dicho todo lo que habría que decir. Tengo la impresión de que Rodrigo e Iker me están ocultando algo y francamente no me gusta nada. La gente no se da cuenta de lo importante que es ser sinceros con su médico, porque un pequeño detalle puede salvar una vida. Como yo estoy bien y Iker también, pues, estaría bien que nos pudiéramos ir a casa lo antes posible, porque yo busqué en el trabajo de mamá o la chalabruca. Rodrigo, antes de irte me gustaría hacerte un examen neurológico, así que voy a avisar a una compañera para que te lleve a boxes. ¿Pilar? ¿Sí? ¿Qué tal vas? Bien contenta, pero un poco tranquila, porque no hago más que acompañar a pacientes a consulta y de consulta a la puerta. Pues aprovecha, que esto no es así de tranquilo siempre, ¿eh? Eso espero. Hola. Buenos días, trabajan aquí, ¿verdad? Sí, mire, puede esperar aquí en la salita, ¿eh? No. Que enseguida la llevamos. No, 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 vengo por mí, es que estoy buscando a mi hermana, es que una vez que me la veo y una vecina me ha dicho que ha venido al hospital. Ah. Y era para saber si voy a verla, si estaba aquí de verdad. Vale, ¿cómo se llama su hermana? Marta Marín. Marta Marín, vale, vamos a ver. Nuria, por favor, ¿puedes mirar a ver si ha ingresado Marta Marín? Doctora Karen, aquí está con consulta, por favor. Yo aquí no la tengo registrada. Pues no, ¿no ha pasado por aquí entonces? Oye, ¿les importa que les deje un número de teléfono y mi contacto por si apareciera? O sea, puede salir en contacto conmigo. Claro que sí. Sí, le he estado mandando mensajes, he ido a su trabajo, tampoco he ido a trabajar y estoy ya un poco preocupada. Ya. Bueno, mujer, tranquilízate. Ya verás cómo todo se soluciona. Sí. Claro que sí. Sí, todo se soluciona. Vale. Aquí. Vale, pues muchas gracias, voy a llamarla otra vez a ver si ahora sí me contiene. Muy bien, suerte. Suerte. Hasta luego. Adiós. De verdad que me resulta muy extraño que no nos hayamos conocido hasta ahora con la de gente que tenemos en común. Ni que lo digas. Además, Javier Ayala es íntimo amigo mío. ¿Sí? Te voy a tener que hablar del excelente médico que he conocido. Ya pues. Muchas gracias. Perdón, ¿a los servicios? Sí. Esa puerta de ahí. ¿Qué rollito te traes con la paciente? No, Dakarete, tranquilo. Yo sé perfectamente qué líneas no hay que cruzar a los pacientes. Ya, ya entiendo. Pues sí que parece que tenéis cierto rollito, ¿eh? No, no, rollito ninguno. Simplemente que de vez en cuando da gusto hablar con alguien con clase y con educación. Malena es parte de una de las familias más influyentes de este país. Muy bien relacionada en la alta sociedad, las finanzas y en los altos estamentos de la sanidad. O sea que estás buscando enchufe, ¿no? ¿Milipir? Mira, para algunos nuestra carrera profesional es muy importante y significa algo. Pero vamos, que no espero que lo entiendas. Vale. ¿Te puedes creer que tengo dos entradas para el fútbol y nadie quiere ir? Se lo he dicho a Lacaret, a Randó, a Blanco, a Juanjo. Bueno, bueno, bueno. Yo me voy de aquí. No quiero saber nada. ¿Ves? Pues yo podría darles un destino. ¿Tienes un amigo? ¿Un amigo? No. ¿Entonces lo es el destino? Ironía femenina. Darles un destino, tirarlas a la basura. Soto. ¿Qué? Pues que estaba pensando que a lo mejor podrías hablar con el chico del fútbol. Yo creo que me ocultan algo y a lo mejor tú se lo puedes sacar. Ya. Vale, lo haré. Gracias. Jaime y Boris, vaya a la sala de diagnóstico, por favor. Minutos después de hacerse cargo de su primer paciente, Pilar, la nueva enfermera, busca a Clara para pedirle ayuda. Clara, perdón. No puedo atender al paciente epiléptico. Pero bueno, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. Simplemente que es un borracho y huele a oriña a vómitos. Y cada vez que me acerco me trae ganas de vomitar y no puedo, de verdad. Lo siento. No te preocupes que ya me encargo yo. Mira, vete a ayudar a las consultas de neurología, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Clara, no sabes cuánto se lo agradezco. Tranquila. Ahora que has comido algo, ¿te encuentras un poquito mejor? Sí, me encuentro un pelín mejor. Ya, de todas formas, yo te recomiendo que vayas a casa y descanses. Y en cuanto tengamos el resultado de los análisis, te llamo y te aviso. Vale, gracias. Hasta luego. Francisco Pascual, preséntese el boxeo. Gracias. ¿Se encuentra bien? Por favor, ¿se encuentra bien? ¡Ayuda! 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 ¡Pavila, ayuda! Por favor. A ver, espera, espera. ¿Se ha solicitado? A tu la recepción, por favor. ¿Qué tal está tu abuelo? Bueno, le está haciendo pruebas el neurólogo. Iker, te voy a hacer un regate. Tú y tu abuelo nos estáis ocultando algo sobre lo que le pasa, ¿verdad? Esto no le va a gustar, pero se toma más de tres cafés al día. Siempre está cansado y se le olvidan las cosas. Y se lleva un termo gigante a su trabajo con la grúa para no dormirse. ¿Trabaja en la construcción conduciendo una grúa? Sí, también nos ha mentido en que trabaja. ¿Ronca? Mucho y a veces deja de respirar. Muchas veces me asusto y voy corriendo a despertarle. Es muy importante esto que me has contado para la salud de tu abuelo. ¿Se lo puedo contar al doctor Herranz? Claro. Gracias. Una vez estabilizada, el doctor Mendieta comprueba el estado de su paciente, Marta, quien acudió por un simple dolor de cabeza y empezó a convulsionar repentinamente. Doctor Mendieta. Sí. Quería pedirle disculpas con mi actitud cuando la paciente ha tenido las convulsiones. Ya, bueno, ya hablaremos de eso. Al menos te habrás fijado cómo la han asistido, ¿no? Sí, le han suministrado diazepam intravenoso y como la crisis no cedía, le han repetido una nueva dosis a los cinco minutos. También le han suministrado fenitoína en perfusión intravenosa y ahora se mantiene con oxigenoterapia y monitorización del ritmo cardíaco, saturación de oxígeno, presión arterial y glucemia. Muy bien. Permiso. Gracias. La paciente ha entrado en estatus epiléptico, que es cuando las convulsiones duran más de 30 minutos. También se considera estatus epiléptico cuando hay dos o más crisis sin que el paciente llegue a recuperar la conciencia entre ellas. He llamado a su padre, el abogado Álvarez de Sotomayor, y también a Javier Ayala, un alto cargo del Ministerio de Sanidad y que es íntimo amigo suyo, pero no he podido ponerme en contacto con ellos. Seguiré intentándolo. Doctora Cárez, actúa con punto 2, por favor. El equipo de neurología del hospital le ha realizado una exploración a Rodrigo, el paciente con un accidente isquémico transitorio. El doctor Herranz se dispone a comunicarle los resultados. Muy bien, pues ya estamos. En principio está todo bien. Rodrigo, el examen neurológico es normal, pero me han informado que por la noche roncas mucho, que tienes paradas respiratorias y que por el día tienes somnolencia, así que por eso bebes mucho café. Lo he dicho por tu bien, abuelo. Creo que se puede tratar de apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno grave y frecuente en el que las vías respiratorias se obstruyen repetidamente durante el sueño. La apnea del sueño es un factor de riesgo para los accidentes cerebrovasculares. Me gustaría hacerte un estudio del sueño. No, 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 doctor. Yo ya no puedo perder más tiempo en el hospital. Nosotros nos tenemos que ir ya, así que por favor, denos usted el alta que nos tenemos que ir. Rodrigo, no estás en condiciones para trabajar. Doctor, si no hace falta, yo pido el alta voluntaria. Si me pides el alta voluntaria, te la tengo que dar, pero es bajo tu responsabilidad. Bajo mi responsabilidad, pero yo quiero el alta voluntaria. Y ahora, si dicen que tengo eso, pues se me acaba el trabajo. Y si se me acaba el trabajo, se acaba el dinero y se acaban las ilusiones de Iker. Y la verdad, no voy a tirar el futuro de Iker por la borda por mis ronquidos, la verdad. No, estoy dispuesto. ¿No ha venido a nadie a verla? No, no ha venido a nadie porque no hemos podido llamar a nadie, como no ha traído ningún tipo de documentación. Y en el bolso seguro no tiene nada, ¿no? Pues no hemos mirado, no se nos ha ocurrido, vamos. Pero vamos a ver, ¿cómo no se os ha ocurrido mirar en el bolso, mujer? Pero claro, no. Pero, no sé, en su bolso. Pero, pero se ha dicho que no traía cartera ni ningún tipo de documentación. Míralo. Nada, no se llama Malena Álvarez de Sotomayor, mira, Marta Marín. Es alucinante. Esta es la chica que buscaba esta mañana a su hermana. La chica que ha venido preocupada preguntando por su hermana. Efectivamente, voy a llamarla ahora mismo. Vámonos. Vente. Hola, doctora. Hola. Mira qué melón. Un regalito, de mi tierra. ¿Para mí? Sí. Uy, qué alegría, gracias. A mi padre le encanta. No, es solo para ti. ¿Para tu padre? Pero bueno. Soy tonta. Bueno, hasta luego. ¿Eso es autoestima, sí, señor? Si es por tu amigo, Arranc. ¿Qué ha hecho ahora? Últimamente no anda muy fino. Es un machista. Tiene dos entradas para ir al fútbol y le ha preguntado a todos los hombres del hospital a ver si pueden ir con él. Y no se le ha ocurrido que igual hay algunas mujeres como yo que les gusta el fútbol. No, Soto. Arranc no es machista. Igual es un poco despistado. Bueno, es verdad. A mí también me ha ofrecido las entradas por las cervecitas de después. ¿Ves machista? Pero ¿dónde está escrito que el fútbol, la informática, las motos, el ejército es exclusivo de los hombres? Vamos a ver. Soto, es verdad, el mundo está lleno de prejuicios machistas, pero es que las mujeres tenemos que hacer algo cada día para que eso cambie. Como, por ejemplo, tú hoy decirle, Hernán, me gusta el fútbol, quiero ir al partido. Sí, lo he hecho, pero no capta la indirecta. Sí, para eso no es muy avispado tampoco. Bueno, pues díselo abiertamente. Que me autoinvite. ¿Por qué no? Pues porque no, porque uno no se autoinvita a esas cosas y menos si no hay confianza para hacerlo. Pues hija, te vas a perder el partido por un código de honor muy raro. Raro no, básico. Y no le cuentes nada, Ranz, que te conozco. A sus órdenes, señor. Servicio de biqueza, acude al partido de urgencias, por favor. Al poco tiempo llega Mireia, la hermana de la paciente a la que hasta ahora conocían como Malena y que resulta llamarse Marta. Clara, la enfermera, la ha llamado para que viniese urgentemente al hospital. Pues lo que te iba diciendo, que no la teníamos localizada porque es que se había registrado con un nombre falso. Ya, es que no sé qué le pasa a Marta últimamente, que se tiene delirios, se inventa que es otra persona, como por ejemplo que es abogada ahora. Pero es que en realidad ella es cartera de correos, no tiene nada que ver con todo esto. Madre mía, bueno, vamos a ver. Hola. Mira, él es el doctor de tu hermana. No. Hola. Un placer. No se preocupe porque vamos a hacer todo lo posible para que su hermana esté lista para el juicio del día 19. Me la ha colado, sí. Pero bueno, no pasa nada, son cajes del oficio. Ahora lo importante es seguir tratándola con profesionalidad. Vamos a tener que hacer una serie de pruebas para averiguar cuál es la causa de la crisis epiléptica. Empezaremos con una analítica con estudio de tiroides porque ya he visto que en el pasado tuvo problemas con estas hormonas. Haremos también una punción lumbar, un TAC, un electroencefalograma y una resonancia magnética. Lo siento, pero usted no se puede quedar aquí. Es mejor que vaya a casa y descanse. Es que no tiene nada más que a mí somos huérfanas, solo tenemos una tía y vive en un pueblo de Galicia. Pues razón de más para que esté usted descansada. Su hermana la necesita sana. Vale. Gracias. Vale. Bueno, vete sacándole sangre. Perdone. Que no, mujer, que no me llames de usted. Llámame de tú, ya está. Clara, pero quiero que tú lo hagas. Sí, no me encuentro bien. Tengo el estómago revuelto, estoy un poco mareada y no quiero, no me atrevo, no puedo. De verdad, lo siento, Clara. Pilar, tienes que empezar a tomar tu responsabilidad. Así que, por favor, vas a sacarle sangre ahora mismo. Venga. Muy bien. ¿Qué te pasa? Eh, Pilar. Déjalo, déjalo. Déjalo. Bien, Clara, de verdad, lo siento. No te preocupes, ya está. Venga, respira un poquito. Así. Paola, ¿qué ha pasado? Me ha dicho el resamur que ha perdido la conciencia mientras manipulaba una drúa. Hay más heridos. Bueno, vamos a boxes. Al día siguiente, Rodrigo, el paciente con posible apnea del sueño, es llevado de urgencia al hospital. Ha sufrido un desfallecimiento durante su jornada laboral. Doctor Eva, acude al hospital, por favor. A las pocas horas y tras hacerle varias pruebas, Rodrigo recupera la conciencia. ¿Cómo te encuentras? Estoy listo para salir al campo, doctor. Rodrigo, has sufrido un nuevo ataque isquémico. Por suerte, de nuevo, no hay secuelas, pero no puedes seguir así. Vale, es peligroso para ti y para los tuyos. ¿No te has dormido el brazo, la pierna? No, no estoy bien. Icar, no puedo estar aquí. Déjame, solo un segundo. Un momento. ¿Vale? Vale. Abuelo, por favor, haz caso a lo que te digan los médicos, a todo. No puedo hacerlo. Yo sé que lo haces por mí, para tener dinero, pagarme el fútbol, los entrenamientos y los viajes, pero no puedes ponerte en peligro por mí. Pero Icar, tú no te preocupes, es que tú no lo entiendes, pero no puedo hacerlo. Lo importante es que te mejores. Sí, sí, me lo voy a poner bien, tú no te preocupes, de verdad. Abuelo, en tu trabajo ya saben lo que te pasa. Bájame ese maldito estudio del sueño. Doctor. Pero bueno, todavía sin cambiarte, te digo una cosa, Pilar, yo no voy a estar siempre detrás de ti para cubrirte, ¿eh? Si quieres ser una buena enfermera, desde luego tendrás que esforzarte más, vamos. Clara, venía a hablar contigo. ¿De qué? Creo que no he nacido para ser enfermera. ¿Pero qué me estás diciendo? Pero si llevas aquí cuatro días, mujer. Quiero que seas honesta conmigo. ¿Tú crees que algún día llegaré a ser una buena enfermera? Vamos a ver, el oficio tiene muchas cosas que aprender, pero lo más importante es aprender a tener empatía con los pacientes. Y eso de verdad que se aprende, mujer. Ya lo sé, pero estoy agobiada. Llevo días agobiándome, me quedo bloqueada desde pequeña, querida, ser enfermera. Y llevo años luchando, estudiando por ello. Y no sé, no solo para ser una buena enfermera, no, para ser la mejor. Y lo he conseguido. ¿Y ahora qué? ¿Qué estoy demostrando? Yo creo que te lo tienes que tomar con más tranquilidad y pensártelo y con calma, Pilar, calma. Ya lo sé, ya lo sé, Clara. Y te agradezco mucho lo que has hecho por mí y a toda la clínica, de verdad. Darles las gracias, les pido disculpas y yo me tengo que ir. Tengo que ir unos días a mi casa a recapacitar sobre mi profesión, sobre mi vida y encontrarme a mí misma. De verdad, lo siento, Clara, lo siento. Oye, que me he enterado del malentendido con tu paciente, que me he reído mucho. Venga. A ver, si es que esto le podría haber pasado a cualquiera, hombre, tampoco le des tanta importancia. Pues no sabes lo peor. Resulta que llamé a Javier Ayala, uno de los grandes jefazos de la sanidad, para decirle que su supuesta amiga íntima estaba aquí ingresada. Y he quedado como un imbécil, porque me ha llamado para decirme que ni sabe quién es ella ni quién soy yo. También llamé a su supuesto padre, el abogado Álvarez de Soto Mayor, para decirle lo mismo. Y tendré que disculparme con él cuando me llame. Hola. Hola. Soto, muchas gracias por la ayuda con el paciente. Al final se va a hacer un estudio de sueño. Me alegro. ¿Has encontrado a alguien para que te acompañe al fútbol? Pues no. Y la verdad es que no sé si ir, porque es un poco triste el solo. Hombre, ¿y yo por acompañarte podría ir? ¿Eh? ¿Tú y yo dices? ¿Parejas más extrañas se han visto? Ya. Sí, pero bueno, no sé. No hace falta. Ah. Pues tú te lo pierdes. ¿Qué pasa? Escucha, yo creo que a Soto le gustó. ¿Qué pasa? Oye, no te rías, ¿vale? Que tengo muy público. Ahora que tienes tu público, lo sé, Erranz. Escúchame. Ha utilizado la palabra pareja. Tú no te enteras. Que lo que le gusta a Soto es el fútbol, Erranz. ¿Cómo que le gusta a Soto el fútbol? Anda, de verdad, tú no estás muy avispado. A ver, tú tienes unas entraditas, ¿no? Acompáñame a la consulta y te lo cuento. Vamos a ver. Tú has invitado a casi todo el hospital menos a ella y a ella le encanta el fútbol. Es que claro, ¿cómo se lo va a tomar? Es broma. El doctor Mendieta visita a Marta para comentarle los resultados de los estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro mucho mejor. Me alegro. A ver, os cuento. Los corticoides están haciendo efecto, con lo cual ese es el motivo de que te sientas mejor. Pero ni en la serología ni en los cultivos hemos encontrado ningún dato concluyente, con lo cual no sabíamos cuál era el origen de la encefalitis. Si bien es cierto que en los análisis hemos visto una alteración de los niveles de tiroglobulina, con lo cual pedí una ampliación del estudio de tiroides. Y ahora por fin ya sabemos qué es lo que tienes. Sufres una encefalitis de Hashimoto. Es un trastorno autoinmune muy poco frecuente que acostumbra a afectar solo a la tiroides, pero que puede acabar afectando a otros órganos como ha sido este caso. Y ahora que ya sabemos exactamente lo que tiene, ¿se va a curar definitivamente o...? A ver, esto no se puede decir al 100%. Podría quedar algún trastorno residual cognitivo, pero en principio el pronóstico es bueno. Vamos a mantener el tratamiento con corticoides y si todo va bien, en unos cuantos días podrás irte a casa. Quiero pedirte disculpas por mi comportamiento del primer día. No tienes por qué pedirlas. Tus delirios serán causados por tu enfermedad. Hasta luego. Gracias. Al día siguiente, el doctor Herranz ya dispone de los resultados del estudio del sueño que le han realizado a Rodrigo. Tengo los resultados del estudio del sueño. Efectivamente se confirma que tienes el síndrome de apnea del sueño. ¿Y ahora qué se hace? Pues tienes que usar un dispositivo que se llama CPAP. ¿Eso qué es? Es un dispositivo que transmite a través de una mascarilla una presión continua. Y así conseguimos que las vías respiratorias no se obstruyan. También te pondremos antiagregantes para evitar la coagulación. Y te tengo que insistir, dieta y ejercicio. ¿Vale? Una dieta hipocalórica y baja en sal. Gracias, doctor. Muchas gracias. No me de las gracias que con mis entradas es suficiente. Os dejo. Abuelo, ya ha llegado la hora de ayudar en la economía familiar. Voy a empezar a trabajar en un bar los fines de semana mientras estudio. Aunque tenga que dejar el fútbol. No, el fútbol no. Si es que tú tienes una carrera muy prometedora. ¿Y qué? No, yo sé que tenía alguna posibilidad. Pero solo eso. La que tienen un pequeño porcentaje de jugadores que llegan a primera división a base de mucho trabajo. Y sinceramente, yo talento no tenía mucho. Prefiero disfrutar de ti el tiempo que pueda. Ven aquí, Rufián. Te he preocupado porque fueras un buen hombre y resulta que ya eres el mejor de todos. Mira lo que te te ha ido. Un melón bien dulce, bien rico. Yo tengo un montón en casa. Sí. Sí, estoy repartiendo por el hospital. Hola. Uy, te va a encantar. Están buenísimos. Doctora. ¿Qué tal estuvo el melón? Muy bueno. ¿Ah, sí? Ojo, yo quiero uno. Prometido, prometido. Lo prometido te ayuda. Bueno, me tengo que ir al trabajo. Adiós. ¿Y tú? ¿A qué hora te vas al estadio? Firmo una cosa y me voy. Oe, 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 oe. ¿Qué? ¿Nos vamos ya? Que no quiero llegar tarde. Sí, firmo una cosa y me voy. Vale, bueno, pues yo me voy adelantando al coche que tengo cuatro paquetes de pipas y dos bufandas. Vamos. Gracias otra vez. Y perdón por haber pensado que eres machista. Nada, un despiste. No tardes. Oe, oe. Adiós. Fíjate, ¿verdad? Que parece tan seria y luego es una apasionada del fútbol. Es que Soto me contó que cuando estaba en Afganistán, pues jugaba al fútbol con los niños. Y ver sus sonrisas era la manera de olvidar el horror que la rodeaba. No lo sabía. ¿Sí? Hola, ¿podría hablar con el doctor Mendieta, por favor? Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Javier Ayala. Señor Ayala, sí, hablamos ayer. Recuerda, ya le pedí disculpas. ¿Pasa algo más? Bueno, he llamado al director del hospital, al doctor Lando, y hemos estado comentando el tema de la chica esta en cuestión. Ya, 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 mire, no puedo hacer otra cosa que, no sé, reiterarle mis disculpas, no sé qué más puedo decir. Doctor Mendieta, no me interrumpa, ¿eh? Que no estamos hablando de tonterías, que esto es un tema muy, muy serio, ¿eh? La caret no tiene ni puñetera gracia. Sí tiene, sí. Javier Ayala. Javier, yo siento que el día a día es como una carrera de obstáculos. Y a lo mejor, pues no debería presentarme para ser directora del hospital. Se parece bien esta escena que se os grave en la memoria, ¿eh? Lo que tiene que lucirse no son los médicos, sino el paciente. Y esa sonrisa que le ha dado el paciente es señal del que el trabajo está muy bien hecho. Acabáis de conocer al doctor Joaquín Ramiro, una verdadera eminencia como docente y para mí, desde luego, el mejor profesor que he tenido en toda mi carrera. Qué orgulloso estoy de veros aquí en el hospital ya como médicos. Gracias. Disculpa suya. Bueno, no, 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 estos son vuestros y de vuestra dedicación, la verdad. Yo he sido muy feliz practicando la medicina y enseñándola mucho más. Bueno, cuando llamé para concertar la visita, pensé que ibas a estar tú de directora. Oye, ¿tú eres consciente de la cantidad de azúcar que te estás echando? Don Joaquín, Don Joaquín, ¿qué tal? No lo esperaba tan pronto. Perdona, no, no te conozco. ¿Te queda alguna asignatura pendiente de la carrera o qué? El mejor profesor que he tenido nunca tiene Alzheimer.